En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, la Universidad del Magdalena realizó con gran éxito el lanzamiento del documental Salamirita Voces de un Renacer, un homenaje a este corregimiento ubicado en el municipio de Pibijay, Magdalena. Pensar o reflexionar cómo el documental también es una herramienta que permite hacer memoria, visibilizar los efectos tan crueles que se han dado a las víctimas del conflicto armado y reconstruir todos estos casos tan fuertes. Entonces el documental presenta las voces, las memorias, los testimonios de la población de Salamirita y da cuenta no solo de las afectaciones del conflicto, sino también cómo a pesar de ellas han logrado organizarse. Es muy hermoso ver esto. Este documental nos va a ayudar mucho. Con eso tenemos mucha fe de que nuestro caso sea visto a nivel mundial, si es posible, y que todo el mundo sepa qué nos pasó y nadie nos olvide eso. El lanzamiento, realizado en el Claustro San Juan Nepomuceno, contó con la presencia de cuatro valientes mujeres de esta comunidad quienes participaron en este documental que muestra la reconstrucción de un pueblo arrasado por la violencia y el desplazamiento forzado hace 18 años. Y le doy gracias aquí por el documental, le doy gracias a todos los que nos han podido ayudar. Les agradezco porque estamos muy contentos con eso. Contento por un lado, triste por el otro, porque nosotros somos de la Suiza. Es la esperanza que tenemos, no solamente de que todos los que estén aquí nos aporten, nos ayuden, como se ha venido ahora, mira que solamente se hizo el lanzamiento y ya salieron propuestas. Y entonces para nosotros es esperanzador. Cabe mencionar que a través del programa de Antropología se logró construir esta historia, producto del proyecto El Olvido que no seremos, que lidera el grupo de investigación Oraloteca, desarrollado en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de nuestra institución. Intendido por un grupo de Envolución y Met apps queないes fam proclamos al este desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.